Lo que tenemos nosotros, que hemos sufrido tres bajas importantes en la estructura de juego que teníamos, a Alexi por lesión, perdón, a Alexi por expulsión, Leo por lesión y Baby también, que bueno, nos tenemos que acomodar a los jugadores que tenemos ahora disponibles, y bueno, habíamos planteado una cosa que lo tuvimos que cambiar en el momento, pero creo que nos salió bien porque nos llevamos el resultado. El gol tempranero te abrió un poco la puerta, me parece, y te calmó un poco el juego adentro. Sí, 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 sabíamos que San Francisco es un equipo de juego directo, que juega mucho por las bandas, que tiene buenos lanzadores como Abel, como Tobias, entonces un poco la idea era tapar eso, que jueguen mano a mano directamente los delanteros nuestros con ellos, y creo que en la velocidad íbamos a sacar beneficio porque tenemos jugadores rápidos, somos un equipo rápido, ¿no? Entonces apostamos a eso. Son un equipo intenso, y lo vi hoy a Saquilan muy intenso con Bogarte, prácticamente no lo dejó muy bien mover. Sí, Saquilan creo que con respecto al año pasado evolucionó mucho en físico, creo que necesita...